Un grupo de maestros de telebachillerato bloquearon las calles Libertad y Venestiano Carranza e impidieron la salida de vehículos oficiales del Palacio de Gobierno. Los manifestantes formaron una valla humana en el cruce de estas avenidas y así evitaron que algunos funcionarios de gobierno abandonaran sus oficinas. Los docentes de telebachillerato se apostaron a las afueras del Palacio de Gobierno exigiendo bases y homologación de salario. Después de atender a un grupo de manifestantes del sector salud, el gobernador del estado César Duarte abandonó Palacio de Gobierno en su camioneta oficial, pero algunos miembros de su gabinete que se disponían a seguirlo y a no poder mover sus unidades de donde las tenían estacionadas debido a que los maestros colocaron la valla tomados de la mano para anular el tráfico de la zona. Bueno, les decía primero, pues fueron unos del sector salud que pedían plazas también. Trabajadores del sector salud que se manifestaban en Palacio de Gobierno sostuvieron una reunión con el gobernador César Duarte y llegaron a un acuerdo de resolver su situación en una semana. La comisión que sostuvo el diálogo con el mandatario informó que el asunto de sus bases y sueldos se revisará en una semana, toda vez que el gobernador Duarte les notificó que este asunto se tocó ayer con el presidente Enrique Peña Nieto durante la reunión de la CONAGO. Una comisión de cinco personas fue recibida por el primer mandatario estatal en su despacho luego de que estos tomaran los accesos al Palacio de Gobierno como respuesta a la negativa de resolver los problemas de bases y derechos laborales de los médicos y enfermeros. Tras una breve reunión, el gobernador Duarte ofreció atender las demandas y resolverlas en una semana, pues el tema previamente ya se encuentra en un avance con la presidencia de la República. Entre las exigencias de los manifestantes que esta tarde bloquearon calles aledañas al Palacio se encuentran la de contratación por base y no por periodo ya que iban varios años con la incertidumbre laboral. Bueno, ante esto el Palacio de Gobierno se encuentra blindado por las fuerzas policíacas estatales luego de que manifestantes del sector salud y educativo insisten en entrar para dialogar con el gobernador César Darte. Bueno, esto ya salió, ¿verdad? Alrededor de doscientos enfermeros inconformes del telebachillerato e ichizal se encontraban manifestándose a las fueras del Palacio de Gobierno desde temprana hora, pues se exigían tres mil quinientas plazas de trabajo que según indica el Monetario Estatal les prometió el año pasado en julio. Además se exigen homologación de salarios, pues se exhibieron un video donde Sergio Piña Marshall, titular de la Secretaría de Salud les prometió bonos y aumentos salariales en lo que les asignan la plaza. Agregaron que no tienen servicios médicos para ellos y sus familias desde hace varios años y que no les han cumplido las promesas anteriormente expuestas por lo que desean hablar con el gobernador del Estado. A fin de sus inconformidades sean atendidas por Duarte bloquearon los accesos principales del recinto del Ejecutivo Estatal por la puerta que comunica la Calle Libertad y la Aldama. Por esto el personal de seguridad del gobernador se estableció en las entradas para evitar su ingreso no obstante los inconformes indicaron que no se moverían hasta dialogar con el mandatario estatal pues de alguna manera tendrán que salir por uno de esos accesos. y bueno pues los resultados ya están se salió, salió y los atendió los atendió, más bien entraron, permitió que entraran y los atendieran y bueno para esto ya pues ya parece que hay una luz él se comprometió en una semana así lo dice en una semana tratar de pues arreglar sus asuntos. ¡Gracias!